¡Eh! ¿Qué tal? Mi nombre es PixelStay19 en Skyblock y en el día de hoy os traigo novedades respecto a la nueva update que va a llegar esta semana, ¿vale? Esta semana que entra, hoy estamos en domingo, feliz San Valentín o San Sol Terín, dependiendo de cómo os encontréis Esta semana, la que entra, ¿vale? Vamos a tener update de Skyblock, ¿vale? Pero no sabemos si va a ser solo de los ítems de la BitShop o van a ser más cosas De momento vamos a hacer una recopilación de las cosillas que nos dijo Miniglunk en su directo de... Que hizo un directo en YouTube, si no lo seguís es Miniglunk en YouTube Y de vez en cuando hace directos y en un directo en el que estaba programando, un directo de código Estuvo comentando novedades respecto a Hypixel y respecto a Skyblock Primero vamos a hablar de las de Skyblock y después, para los que os interese, vamos a hablar de las novedades para Hypixel Así que vamos directamente a las novedades, ¿vale? Lo primero es que las Booster Cookies, ¿vale? Van a hacer que se puedan obtener en los perfiles Ironman, ¿vale? Ya sabemos que ahora mismo en las perfiles Ironman no se pueden obtener Booster Cookies Y esto es un problema muy grande porque no se pueden obtener ni comprando las con gemas ni en el bazar O sea, no hay ninguna forma de obtener Booster Cookies Y es un problema para los perfiles Ironman porque se están perdiendo todo el tema de las bits, ¿vale? Se están perdiendo todos estos ítems de aquí que no pueden conseguirlos de ninguna manera Ya que la Edge está desactivada y el Community Shop también está desactivado porque no tienen bits O sea, es una verdadera pena Así que por eso van a buscar un arreglo y parece ser que lo van a arreglar, ¿vale? Así que bien por todos los que estéis en perfiles Ironman Lo que os decía, la autorización de la Bit Shop va a ser esta semana, ¿vale? Esta semana vamos a tener la Update Como sabéis, en este Update vamos a tener muchas cosas que ya hemos comentado Como la Runsack, el Autopet, el Red Roll Dungeon Chest Vamos a tener varios ítems que los comenté en un anterior vídeo de filtraciones por si no lo habéis visto Y ahí ya comento todos los ítems que van a llegar a la Bit Shop Y con sus respectivos precios, ¿vale? Así que esta semana vamos a tener ese Update Así que 10 de 10 También van a arreglar la Hyperion Para que dé Combat SP Así que a partir de, no sé si la próxima Update o de las siguientes Van a hacer un arreglo a la Hyperion Para que ya dé Combat SP También se confirma Como ya está medio confirmado Pero se ha confirmado por palabras de Miniclum Que el Red Roll Dungeon Chest está confirmado ¿Vale? Que va a ocurrir Va a ser, así que vamos a tener ahora la posibilidad de poder hacer un Red Roll a los cofres de Dungeons Por si no nos gustan Y además parece ser que el precio de ese ítem no va a ser muy caro en bits Así que esto puede ser un Game Changer bastante grande Respecto a las Dungeons y la forma en la que se consigue el dinerillo Bien, así que esto sería todo respecto a Skyblock Todas las novedades La novedad principal, pues es que esta semana tenemos la Update Llevamos ya casi un mes Bueno, sí Cuando sea esta Update vamos a llevar un mes sin Updates Se ha hecho un mes largo, la verdad Desde la Update de las Tournament Mines Pero ya por fin vamos a tener una Update Aunque sea de ítems de la Bitshop Es un Update más Que viene bastante bien Espero que metan pronto el Bartender's Rewary Ya que creo A ver, llegamos desde noviembre Esperándolo Y creo que es momento ya de meterlo Más que nada para saber ya los siguientes proyectos de ciudad Y todas esas cosas Que tienen en mente los señores de Hypixel Bien, hablando de Hypixel Vamos a hablar ahora de dos cosas que yo ya sabía Bueno, la primera Pero yo creo que son interesantes para los que no lo sepáis Ya lo sabía Debido a que lo comentaron hace ya unos cuantos años Cuando ocurrió una movida en la Minecon 2016 En la última Minecon en la que fueron Hypixel Como equipo Pero bueno, son cosas, historias, anécdotas Que no vienen a la cuenta ahora mismo Pero la noticia Bueno, la noticia La novedad Que nos dice Miniglung Es la siguiente Y es que la mayoría de las cosas de Hypixel Están programadas en Java Cosa que ya sabíamos Debido a que Minecraft pues está en Java Y para poder programar cualquier cosa Pues ni das Java Pero lo que es algo del código Lo tendremos en Node Node es otro lenguaje diferente Y es otro lenguaje que usan Vale, así que para los que seáis un poco más técnicos en este aspecto Java y Node son los que utilizan Por eso os interesa estudiarlos de alguna forma Y presentaros al equipo de Hypixel De desarrollo Vale, yo creo que sería interesante Pues alguno os está interesado Interesante pues alguno os está interesado Creo que... Bueno Vamos a pasar a lo siguiente Y es que Ha hablado sobre Pocket Edition Y Bedrock Y nos ha dicho que Hypixel no volverá A Bedrock Cosa que yo ya sabía Vale, debido a que Cuando se fueron Cuando... A ver Ahora mismo Hypixel No es que tenga una muy buena relación Con Mojang Creo que Está clara la relación que tienen Debido a que pues Están haciendo un juego Que es Hytale Por... Y al haber hecho este juego Es por... No por odio Sino por indignación De ver con los movimientos Que estaba haciendo Mojang Y como no querían Hace esto pues Hicieron su propio juego ¿No? Y es por lo que está haciendo Hytale Entonces Es normal que no vuelvan a ir a Bedrock Porque Bedrock Es una plataforma De Microsoft En la que pues Por ejemplo Cubecraft Y Hive Por ejemplo Si que son servidores patrocinados Por Mojang En el caso de Cubecraft Es un servidor oficial de Minecraft Se considera un servidor oficial de Minecraft Hypixel No se considera un servidor Patrocinado por Microsoft O por Mojang ¿Vale? Debido a las relaciones que han tenido anteriormente Y pues cosas que no han salido a la luz Pero que parte de ellas Pues sí que Se han dicho O se especulan Muchas de ellas Obviamente no están confirmadas Por ninguna de las dos partes Pero la historia pues Mucha gente ya la conoce Si alguien le interesa Pues que lo busque por internet Que seguro que lo encuentran Ya que pues Está por ahí Y creo que de hecho Hice un vídeo luego maestro Que es un youtuber De noticias Relacionadas con Hypixel De hecho Y creo que hice un vídeo Hablando sobre este tema Hace yo unos cuantos años creo Así que eso si os interesa Pues podéis buscarlo Por el YouTube Así que nada Eso serían Todas las novedades Respecto a Skyblock Y respecto a Hypixel En general Con lo que me ha dado yo Es que esta semanita Tenemos un nuevo update Tengo muchas ganas De cubrirla en el canal Y de pues Hacer una pequeña revisión A todos los ítems nuevos De la Bitshop Tengo 30.000 bits Que me van a dar Para algunas cosas más De las que pensaba Probablemente me compre Otra booster cookies más Ya que Pues hay que Ahorrar bits Y tener unos cuantos Pero bueno Con 30.000 Tengo para Las tres cosas que quiero ¿Vale? Que es el autopet El run sack Y Otro ítem más Que ahora mismo No me vino a la cabeza Así que Eso Nada más Que añadir por este vídeo Espero que os haya Sucesis muchísimo Que os haya Servido Sobre todo Que os haya informado Y nos veremos En el próximo vídeo Que será Esta semana De Skyblock Esta noche A las 9 Hora española Tenéis vídeo De Hydael Analizando El nuevo gameplay Que hemos tenido Así que nada Nos vemos Esta noche en el estreno Un saludo Y hasta la próxima Adiós